¿Cómo se lo prometimos? Esta es la segunda parte de la entrevista con Yuri de Gortari Krauss, cocinero mexicano, especialista en gastronomía de este país. La Candelaria, cierto. Para mí este periodo es importantísimo. Cómo empieza, es una fiesta que empieza con trigo y culmina con maíz. Y que a mí aquí me parece muy importante que menciones la rosca de reyes en todas las oficinas. Parten roscas de reyes porque si no, cómo pierden el tiempo, ¿no? Pero con una tristeza, con este mal venenoso que está tan promovido que es el bullying, que al partir la rosca de reyes y aparecer el muñequito que en realidad es el niño Dios, ahí todo el mundo se burla en vez de felicitarlo porque encontró al niño Dios y va a derramar sus bendiciones en él o en ella. ¿Y por qué invita a los tamales? Porque está compartiendo esas bendiciones del niño Dios con los que compartieron la rosca de reyes. Esto, la fiesta de la Candelaria, realmente es solo en México, quizá, donde más se festeja. En todo el mundo cristiano se festejará la misa o a la Virgen de la Candelaria y el día porque es cuando la Virgen se va a purificar después de los 40 días después del parto. Hay dos formas de purificación en todas las culturas, con agua y con fuego. Entonces se prenden candelas y se celebra la Virgen de la Candelaria. Fuera de México, pues es una misa. Aquí es una gran fiesta. Es una gran fiesta donde se presenta al niño Dios en el templo y todos llevamos nuestro niño Dios vestido especialmente. Y tú, si te das una vuelta por ahí, en los mercados hay casi pasarela de vestuario para el niño Dios. Bueno, ¿y por qué es tan importante en México? Porque así lo fomentaron los frailes evangelizadores. ¿Por qué? Porque tenían que sobreponer esa fiesta a una prehispánica que era, en esta época, alrededor de esta época, es el inicio del año nuevo prehispánico. Y alrededor de esta época, es la fiesta de Huichilopostri. Entonces había que opacar la fiesta pagana, la fiesta prehispánica, con algo religioso. Ahí está la entrevista completa. Usted la puede ver, la puede compartir. Se lo agradeceríamos muchísimo en nuestras redes sociales.